este espacio con investigadores, con editores de revistas de la región. Para mí, va a ser un honor dirigirme para ustedes con mi ponencia. Si me puede ayudar, por favor, con compartir pantalla. Sí, estamos listos ahí para compartir pantalla. Muy bien. Bien, pues yo quiero hablarles sobre el rol del evaluador en el proceso de publicación de un artículo indexado de una revista indexada. Pues esta ponencia la hemos preparado con mis colegas Hugo Arias Flores, Carlos Ramos, que también van a exponer el día de hoy, el día viernes, sobre aspectos de este trabajo de gestión editorial que realizamos en la Universidad Indoamérica. Bueno, pues como ya me lo presentaron, pues soy investigador en el área de interacción humano-computador, que estudia los fenómenos de la tecnología con las personas. Y en este contexto, pues voy a hacer referencia también a estas partes del rol del evaluador. Vamos a abordar estos puntos en estos 30 minutos. ¿Por qué es importante publicar? Pues, si bien es cierto, es una de las primeras conferencias, quisiera abordar algunas métricas, algunos aspectos de las revistas indexadas, que va a permitir, pues, el resto de conferencias también, pues, entenderlo en este lenguaje que nosotros estamos manejando. Pues, y entraré a hablar sobre el rol en sí ya del par evaluador. ¿Qué estrategias nosotros, como experiencia, llevamos en la búsqueda de pares evaluadores? Y les traigo una propuesta para esta comunidad del CIDE, para trabajar sobre la creación de unas bases de datos de pares evaluadores. Comencemos, entonces, este, ¿por qué es importante publicar esto en realidad de la misma naturaleza del ser humano? Pues, lo llevamos en esto, ¿no es cierto? Nosotros, este, desde niños, miren esta metáfora como lo tenemos, que el niño hace una observación. Se formula una hipótesis, lleva a cabo un experimento, analiza la información, reporta esos hallazgos, ya sean buenos o malos, los invita a otros a replicar. Pero, ¿cómo los invita? La manera es a través de estos artículos científicos, pues, ya en el contexto académico, pues, donde se describe el experimento, la experiencia de investigación. Entonces, a pesar de que ya se haya hecho mucho, este, avances tecnológicos que hoy que vivimos, pero siempre hay algo nuevo que reportar, descubrir y reportar. Acordémonos de, de estas frases que decía Isaac Newton. Bueno, si he visto más lejos, ha sido porque he subido a los hombros de los gigantes. En verdad, es una, es una metáfora que justamente, este, significa usar el entendimiento adquirido por los principales pensadores que han venido antes para hacer un progreso intelectual. Bueno, sí, descubrir una verdad a partir de descubrimientos previos. Bueno, ya esta frase lo han traído, pues, desde antes, tiempo atrás, Bernardo Deschartes, pues, cuando trajo un poco esta frase luego en el 1675, es cuando Isaac Newton, pues, hacía referencia a Hook, a Robert Hook, del trabajo, para poder, y, finalmente, en el año 2004, el científico Steve Hawking también hace referencia a los grandes pensadores de la, de la física, este, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. En este mismo momento, estamos subiéndonos en estos hombres, en los hombros de los gigantes para ver un poco más, estamos compartiendo este conocimiento para, en función de lo que escucharemos en estos días, nosotros podamos seguir viendo más allá, más allá en este horizonte. Muy bien. El segundo aspecto que quería abordar es sobre las revistas indexadas, o más bien dicho, indizadas, que son aquellos documentos que tal vez viene su nombre porque tienen un índice, es una publicación periódica de investigación que demuestra una alta calidad, pues, y ha sido listada en algunas de bases de datos de, de consulta mundial, y quisiera abordar algunos de los aspectos de esta, de estas revistas, pues, para tener ese factor, o ese índice de impacto de las revistas, pues, tenemos diferentes métricas, el CIT Score, el Journal Impact Factor, el, el Shimago Journal Country Rank, ¿sí? Que, por ejemplo, el CIT Score de Scopus, lo que es, es como una ventana que mide los últimos cuatro años en, en todas las disciplinas. Podemos ver esa fórmula que está ahí. Por ejemplo, si queremos el CIT Score del año 2017, pues, analiza los tres años anteriores, y, pues, esas citaciones del 2017, pues, divido para la suma de las otras citaciones, es donde me da ese factor de calidad, esa métrica. Lo mismo pasa con, este, el, el Journal Impact Factor, ¿sí? Analiza los dos años, pues, este ya lo pone en, en, en algunas disciplinas, ¿no? En todas. Entonces, ahí está un ejemplo, por ejemplo, de cómo se ya, se saca este Journal Impact Factor del año, pues, en este caso, del año 2018. Y el, el, el Shimago Journal Rank, este, también, mire, analiza de los tres años, también de todas las disciplinas, y ahí está cómo se aplica esta, este factor, estas métricas de calidad de las revistas. Miren, dentro de esto, también existe una división, una división de, de lo que se llaman los cuartiles, tanto en Web of Science, como en Scopus. Entonces, veámoslo así, estos cuartiles, es esta división de todo el conjunto de revistas de una disciplina, ordenadas de mayor a menor, de factor impacto, pues, tenemos, entonces, nosotros, cuatro grupos, y eso es lo que nosotros lo llamamos el, el cuartil. Entonces, imaginémonos en el, en el, en el, en el, en este esquema. Tenemos todos los journals, ¿sí? Ah, también hay, todos los que están dentro de los 10, el 10% de las mejores revistas de una disciplina, lo llaman, podríamos decirles, es el de CIL, son las revistas más importantes por estas métricas que nosotros analizamos a nivel mundial, ¿sí? Sí, el, el, el Q1, ¿no? El, del cuartil 1, pues, son aquellas que están entre el 76 al 100% de, del, de, en esa, en esa, dentro del 100% están en ese 25 superior. Y lo mismo pasa con el Q2, entre el 51 y 75, el Q3, del 25 al 50, y, digamos, que los que están dentro del 25% de todo ese grupo, del 1 al 25, pues, son los Q4. Les he traído algunos ejemplos de revistas, este, por ejemplo, Nature, que es una de las revistas de alto impacto, Q1, que es multidisciplinaria, y miren que tiene una métrica, el SJR, como le, como vimos que se calcula, de 1635, que es altísimo, tiene del cuartil 2, por ejemplo, una en educación, que tiene también esa, bueno, miren el SJR, que tiene un 037, con diferencia a esto, miren qué gran diferencia, un Q3, también, pues, por ejemplo, en el área de administración de empresas, tenemos un 022, y en el Q4, pues, también, tenemos en el área de comunicación, por ejemplo, estas revistas. Entonces, estos cuartiles, o, se, se obtienen con estas métricas que nosotros analizamos. Ahora, yo quisiera ponerles un, un ejemplo. En el CITESCOR, ¿a qué cuartil corresponde este, esta revista de microbiología? Me gustaría que nos envíen al chat, este, ¿en qué cuartil está? ¿Quién puede determinar? Leyendo el CITESCOR, pues, acá tenemos que está en la posición 45, ¿sí? ¿Alguien me puede decir en qué cuartil está la revista de microbiología? ¿Sí? Entonces, en el Q1, Q2, Q3 o Q4? ¿Sí? Parece que nadie se anima. Ah, muy bien, excelente, pues, Antonio, Q2, por acá me dice Héctor Narváez, el Q3, ¿qué es? Ajá, pues, Q1, Cintia Villadómez, va muy bien. Este, vamos a ver, vamos a ver, un, un, tres. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sigamos, por favor. En realidad, para poder hacer, este, estas métricas, para poder nosotros calcular estas métricas, existen un sinnúmero de herramientas también, este, y fórmulas en la web. Ahí tenemos algunas de que ya les mostré y hay algunas otras que no les hemos visto. Impact History, por ejemplo, el Plus, el Harsing o el Wisdom, ahí que utiliza inteligencia artificial. Bueno, no tenemos mucho tiempo para poderlos mostrar y lo que queremos nosotros es entrar al ver el rol del, del par evaluador. Para esto también es importante introducir este, esta métrica que es el índice H. ¿Qué es el índice H? Es un sistema propuesto por Jorge Hirsch, de la Universidad de California, en el 2005, que es para medir la calidad profesional de físicos y otros científicos en función de la cantidad de citas que ha recibido sus artículos científicos. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo estos artículos científicos y este es el número de citas. Si coincide el número de citas con la posición, ese es el índice H. Si me permiten mostrarles, entonces, ¿qué se calcula? Ordenando de mayor a menor, según ese número de citas recibidas, siendo el índice H el número en el que coincide. Miren, por ejemplo, les he traído mi caso. En el Google Scholar, pues, este, yo estoy ahí en, ya tengo pocas citaciones, estoy en desarrollo, pero miren, tengo ya algunas modestas citaciones de algunos artículos. Miren este que está en la posición 9 y coincide con el número de citas. Entonces, por eso es que yo tengo un índice, un H. Bueno, pues, sí, me imagino que ustedes que manejan este, este perfil, este, pues, ya pueden saber por qué tienen ese índice. Y esto es muy importante para poder seleccionar un par evaluador. Ahora, pues, yo quisiera decirles que dentro de las revistas también existen unos libros de memorias, pero que están indizados, por ejemplo, en Scopus. Estos son los Proceedings, libros o capítulos de libros que han sido arbitrados y reflejan la sistematización de conocimiento en su campo de investigación. Entonces, por ejemplo, les he traído el lector notes en computer science en mi área, les he traído de mi área, Proceedings on International Conference on Computer Networks, Applied Human Factors and Ergonomics, o Intelligent Human System Integration. Pero, ¿cómo se generan estos Proceedings? Generalmente estos nacen de un congreso, de una conferencia. Por ejemplo, miren esta que acabó de pasar, pues, y con mis colegas presentamos unos artículos que es en el 17º Conferencia Internacional de Tecnologías que Ayudan a Gente con Discapacidad. ¿Sí? Entonces, este se presenta y, por ejemplo, estos hacen un llamado a los artículos y en este particular hace un llamado a un abstract extendido. ¿Qué quiere decir? Que este puede ser un abstract de tal vez unas 600, 700 palabras. ¿Sí? Y en función de eso, los pares evaluadores, que puede ser uno, dos o más, pues, hacen la aceptación. Y después de esto, pues, ya cuando le aceptan, pues, se comienza a desarrollar el artículo, pues, y ahí viene otra revisión ya de la parte que concuerde del abstract que se presentó con ya el artículo, pues, y la parte también de edición de estilo y otros aspectos. Hay otro, por ejemplo, este, que está abierto todavía. Este es sobre el décimo, el cuarto Conferencia Internacional sobre Ingeniería y Sistemas Humanos y No Cierto y Diseño. Nuevas tendencias. Así que, este, por ejemplo, piden un abstract de 300 palabras en inglés y con esta, con ese abstract, toman la decisión si lo aceptan o no. Si lo aceptan, entonces, miran el scope, es decir, el campo de la conferencia y si le aceptan, pues, desarrolla el artículo en el formato respectivo. En este caso es formato Springer. Y después, nuevamente pasa a una revisión y, pues, ya con el artículo completo, pues, y finalmente es publicado en un libro de memorias y se pone como capítulos. Entonces, pero cuenta este como un artículo indexado en escopos. Hay otros congresos, por ejemplo, hay un congreso nacional que estamos organizando, este, que está organizando la Escuela Politécnica Nacional, también con nuestra Universidad de América y otras universidades hermanas. Este, este, es el segundo conferencia internacional sobre sistemas de información y tecnologías del software. Mire, este, este, tenía el cierre hasta el 15 de noviembre, pero lo ampliaron hasta el 15 de, hasta el 20 de diciembre y está abierto todavía. Y este, por ejemplo, permite que se presenten artículos en formato IEEE porque se va a indexar en un IEEE Explorer, en un Proceedings de IEEE. Es la doble columna y las normas IEEE y, a su vez, este, puede ser en español o en inglés. Sí, entonces todo es cuestión de cómo lo organizen, cómo la conferencia. Entonces, este está abierto, por ejemplo, ya se va a llevar a cabo y hay algunas fechas tentativas ya de, de la notificación de, de, que se recorre. Entonces, y la entrega ya del artículo. En este caso nos piden el artículo completo, ¿sí? Entonces va a depender mucho. Y ahora, ¿cómo hacen? ¿Qué, con qué herramientas trabajan los pares evaluadores? Entonces, por ejemplo, hay unas herramientas que se llama el Easy Chair. El Easy Chair, pues, es justamente una plataforma. Miren, por ejemplo, en esta plataforma, me imagino que aquí esta comunidad la conoce porque es una plataforma que es abierta y facilita la gestión editorial de, 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 de congresos. De esto, pues, se, se abre una cuenta, se solicita permisos para crear, le piden una página web del, del congreso y una vez de eso, pues, este, pues, genera ya la información para que puedan someter los artículos acá a los autores. Y, a su vez, tiene una base de datos de los pares evaluadores, donde, pues, el administrador va asignando la, o solicitando la revisión por pares, pues, y, y, y ahí va, se va integrando las observaciones y el puntaje y para ver si es aceptado y la notificación. Plataformas como estas, que también los pares evaluadores manejan, es el Open Journal System, que estoy seguro que se va a hablar mucho de esta plataforma, que es este sistema abierto de gestión editorial. Entonces, donde, pues, aquí también los, los pares evaluadores tienen que crear unas cuentas y, pues, a través de la plataforma se generan los, las observaciones, se revisan para tomar que, pues, el editor pueda tomar una decisión al respecto. Muy bien. Pero, hablando de revistas, del rol de los pares evaluadores, pues, también hay este tipo de revistas, las revistas depredadoras. ¿Qué significa estas revistas depredadoras? O, o los pseudo-journers, publican artículos de investigación sin aplicar los estándares de calidad que se espera en las genuinas revistas académicas. Muy notablemente, sin llevar a cabo el proceso de evaluación rigurosa. Es decir, aquí, los pares evaluadores, pues, tal vez no son gente preparada o tal vez con un índice H, pues, alto. Pues, dado que a cambio de publicar existe en un pago de, a los autores, a veces se confunden erróneamente y justificadamente con las revistas open access. Y esto es un problema añadido de enorme magnitud. Por ejemplo, miren, hay un ejemplo de este investigador, pues, de Edith Kohl, David Macias y David Kohl, que hizo un experimento en una revista e hizo un artículo compuesto por siete palabras, ¿no? Que está, que ustedes la pueden leer, son siete palabras, todo el artículo, pues, no tiene nada más, tiene solamente esa forma, de tal manera que incluso las tablas, los gráficos, tenían esas siete palabras. Entonces, sí, hizo el pago, pues, de la, de la publicación. Y este artículo fue publicado. Es muy conocido este, este artículo, pues, pasó sin la revisión de pares. Entonces, hay que tener en cuenta estas, estas métricas, esto, y ahí juegan un papel importante los pares evaluadores. Bueno, yo quisiera hablar también, ya hemos hablado de las revistas de alto impacto, pero también hay revistas regionales de nuestra área, de la Tindex, ¿no es cierto? Donde también existen, tal vez no tiene un factor de impacto, un índice de impacto, unas de estas, pero tiene unas métricas de calidad que, por ejemplo, de la Tindex, sobre todo en 2.0, tiene cinco grupos de criterios de 39 características que deben ir a la revista. Entonces, miren, las características básicas, todas obligatorias, características de formato de presentación, las características de gestión y política editorial, características ya de los contenidos y características de las revistas en línea, es decir, si es que tienen estas versiones. Entonces, si es que cumplen estos 39 elementos, pues, es un... ...un menor de 30, pues, podría ser una revista directorio. Entonces, lo que existen estas dos categorías en este tipo de revistas, que es importante conocerlas. Ahora, entonces, dentro de este contexto, pues, ¿cuál es el rol del pare evaluador? Bueno, pues, muy importante, porque en realidad, este, la revisión por par es esa valoración de los que no forman parte del personal adscrito a la revista. Es decir, no pueden ser juez y parte, pero, y lo mejor, pues, dentro de una institución, tampoco de una, de la misma institución, sino, podría serlo, pero un porcentaje, pero preferible si es externo a la institución, a la revista. Entonces, dentro de este proceso, pues, generalmente, cuando se envía un artículo, existe esta normativa, hay fases de envío, ¿no es cierto?, donde, pues, se ven los formatos, como ya los habíamos dicho, las instrucciones, qué plataformas son las que tienen acceso, la transparencia en la fase de, de, de estimación, tutoriales, dónde se hacen los llamados, etcétera. Y, por otro lado, el proceso de revisión de pares, pues, son revisores con diencia y competencia. Y, sobre todo, para que dé comentarios rigurosos y objetivos dentro de unos plazos razonables y estandarizados. Pues, y ya viene dentro de las partes de las revistas, la filiación, la responsabilidad de pedir a los autores, el ORSI, de la difusión, la divulgación científica, la difusión de redes, compromisos de originalidad y veracidad, la puntualidad. Veámosle nosotros un flujo de, de datos, un flujo de, en el proceso. Pues, cuando un autor envía un artículo, pues, lo primero que hace el par, el, 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 el editor de la revista, pues, es ver si cumple el formato, ¿no es cierto? Si no cumple, le manda, pues, un día, siete días, tal vez, para que haga esa actualización, pues, y así sigue el ciclo. Pero si cumple, ya, pues, envía pares evaluadores. Entonces, estos pares evaluadores, entonces, hacen la revisión, pues, y en un tiempo razonable, pues, ya toman la decisión editorial, que si es aceptado con cambios, aceptado sin cambios, aceptado con cambios menores, aceptados con fuertes cambios o rechazado. Entonces, si le rechaza a fin del proceso, pero si no, comienza con el ciclo hasta que pueda, pues, ya pasar a la, a la, a la, a la parte de maquetación, pues, prácticamente donde se hace corrección de estilo, diagramación, pues, para obtener la versión final. Que eso tomará, va a depender mucho de las revistas, pero digamos que dentro de las revistas regionales, por nuestra experiencia, toma unos cuatro, cinco meses, tal vez, en realizar todo este proceso. Y le digo, pues, también dependiendo del tipo de pares evaluadores que nosotros tenemos, por ejemplo, existen estos tres tipos. Por ejemplo, el simple ciego, el revisor conoce al autor, pero el autor, no al revisor. La abierta, cuando se conoce, va con la identidad, con los autores, editores, o la doble ciego. Son anónimos, no se conocen ni autores, ni revisores. Entonces, también, eso lo determina la revista, y también de eso, este, depende la calidad también de la revista. Ahora, por otro lado, pues, ¿qué problemas nosotros hemos tenido, este, dentro de nuestra revista? Ya les vamos a continuar. Es parte. Se invita a los pares evaluadores, si no es una resta, no nos contesta. No se respeta a los tiempos establecidos. Por ejemplo, si alguien ya contestó, ya soy, decimos, tiene quince días, entonces, a veces toca insistir, porque esos quince días ya pasaron y no. El tres, las evaluaciones que no aportan. También hay, bueno, este es un trabajo voluntario, ¿verdad? Entonces, hay quienes dicen, lo puedo hacer, pero por tiempo, no. A veces hacen una revisión de forma, nada más, pero no contribuyen, no aportan al artículo como tal. Son algunos problemas. Y la colaboración cíclica. Por ejemplo, a veces, revistas tienen que le envían a los pares evaluadores uno al año, o dos al año. Pero si se le envía más, obviamente, el pares evaluador, como es un trabajo voluntario, pues, a lo mejor ya no lo acepta. O si le envían muchas veces, ¿no es cierto? Entonces, esos son algunos de los problemas que pasan. Otro es la aceptación de revisión sin respuesta. Pues, aceptan la revisión, comienza una fase, pero después, pues, ya se queda el proceso. Y esto también hace que se retrasen los tiempos de publicación de las revistas. Yo creo que son los errores típicos que pasa con la revisión de pares en nuestras revistas. Pues, nosotros tenemos una revista en la Universidad, Revista Ciencia América. Y miren cómo nosotros, a partir del 2012, pues, que fue indizada en Latinx, pues, comenzamos con unas publicaciones de 11 autores de la Universidad Tecnológica de Indioamérica, pues, donde nosotros teníamos unos evaluadores internos. Nosotros teníamos a nuestros investigadores con formación PHD, generalmente, pues, donde les pedíamos la colaboración para que nos revise y los docentes que puedan, docentes y estudiantes que presenten los artículos. Pero esto fue evolucionando. Cada vez en el 2013, pues, salieron menos publicaciones, pero también fuimos aumentando el número de pares evaluadores. Asimismo, en el 2014, 2015, pues, se iba incrementando, 2016. Miren, en el 2016 es donde dimos un giro. Pues, ya había más autores externos, ya no solo internos, ¿no? Y es donde, a partir de ahí, comenzamos a entrar a la indexación de las revistas, que eso les va a hablar mi compañero Carlos Ramos, este, ya, hoy tarde, ya mismo a las 6, les va a hablar de cómo fue el proceso para indexarle a Dayalned, a Redil, y donde ahí nos decían, pues, ya no tienen que publicar solamente autores de la UTI, pues, tienen que ser un 70-30, 70% externos y 30% internos. No se puede ser juez y parte, lo que se llama la endogamia, ¿no? Entonces, miren, pero a partir de eso se fueron publicando nuevos artículos, se iban incrementando más pares evaluadores, este, y cada vez, esa, esa participación de los, de ese staff de pares evaluadores, le iban permitiendo, pues, indexarse en más, más organizaciones indexadoras, este, sí, y también la participación de más publicaciones externas, también los pares evaluadores. Así que en el 2019 también, miren, logramos algunas otras indexaciones, más, ya teníamos como 63 pares evaluadores. En este 2020 hicimos un número especial de COVID, de COVID, donde, pues, eran solamente estos artículos enfocados a lo de la pandemia, pues, y acá se utilizaron 82 pares evaluadores, porque hubo una buena acogida, ¿no?, de los artículos, y finalmente en este que estamos por cerrar, que este, ya tenemos 146 pares evaluadores, pues, y, y, bueno, algunos artículos que, que hemos tenido acá. Pero, bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué estrategias nosotros buscamos, realizamos, para encontrar y seguir incrementando los pares evaluadores, y no quemarlos, y seguirlos manteniendo? Pues, como les decía, al principio utilizamos a los mismos investigadores de la institución, su colaboración, pues, otras son redes institucionales, como ya les mostré en este, entre en estas universidades que nos unimos para, pues, crear estos congresos, entonces, solicitar la contribución, pues, de, de, de los colegas. O, el networking en congresos, crear esa red de contactos, por ejemplo, este congreso, pues, lamentablemente no fue presencial, este, porque hubiera sido un espacio muy idóneo para conocernos personalmente, intercambiar nuestras carpetas, y nuestras tarjetas, y poder, pues, invitarlos, conocerlos, y, pues, de alguna manera hacer pares evaluadores. Tal vez, en este espacio se limita un poco, porque, pues, me imagino que están los contactos y todo, ahora también en las redes sociales académicas, es otra manera donde hemos podido nosotros buscar, por ejemplo, en Academia, en ResearchGate, en Publons, y algunas otras que, que me estoy olvidando por ahí. Se han buscado perfiles en las mismas instituciones de educación superior, ¿no? En las páginas de investigación, donde están los contactos, se les ha invitado a que sean pares evaluadores. Y, también, lo que hemos hecho es acuerdos entre editores de revistas. Pues, yo soy el editor general de esta revista, con alguien, editor de otra revista, pues, y decían, vamos a hacer como una colaboración, como una especie de intercambio de pares evaluadores. que yo tengo de esta área. Pues, podría invitarles desde tu revista que lo revise y lo propio con la otra revista. Entonces, son estas estrategias que nos han funcionado para poder tener e ir construyendo esa base de datos. Y, finalmente, ¿qué tenemos que hacer ahora? Yo creo que este es el momento para aprovechar y lanzar una propuesta dentro de este congreso de editores e investigadores de revistas científicas académicas. Por ejemplo, crear una base de datos de pares evaluadores. Todos quienes estamos aquí, yo creo que estamos inmersos dentro de una revista, pues, y poder ir solamente entre nosotros comenzar a contribuir con esta base de datos. También generar iniciativas de reconocimiento. Como ya lo había dicho, es un trabajo voluntario. ¿Sí? Entonces, realmente, ahí hace falta, por ejemplo, un reconocimiento, pues, que pueden ser tangibles, intangibles, o incluso económicos. Yo vi alguna revista que me han invitado, por ejemplo, que me daban por evaluar algo. Me daban un bono en Amazon, ¿sí? De 50 dólares, entonces, por su participación, con tantas revisiones y todo. Entonces, uno podía comprar algún libro o algo de esto, ¿no? Entonces, ese tipo de aspectos, promover encuentros similares a CIDE, o a este congreso que organiza CIDE, pues, donde, y ojalá en la presencialidad, donde podamos encontrarnos y poder crear esta base de datos. También entregar unos certificados, muchas revistas lo hacen. Entonces, pero sería interesante, a lo mejor, unos certificados, donde consten el tiempo de todo el proceso, porque en los perfiles, a muchos investigadores, les sirve el tiempo de dedicación en esta actividad, como horas académicas, por ejemplo. y viabilizar la inclusión en el staff de la revista, porque muchas veces hay el comité científico, pero no todos los pares evaluadores están dentro de ese staff. Entonces, a lo mejor estos pares evaluadores destacados que contribuyen, pues, hacerlo parte de este staff científico. Pues, entonces, esto es lo que yo quería compartirles acerca de, el rol de los pares evaluadores. Pues, pedirles mil disculpas por esta conexión que no estaba prevista, y creo que en ese momento, pues, estoy presto a contestar alguna pregunta, este, o no sé si lo vamos a hacer después de este espacio. Por favor, tiene la palabra, señor moderador. ¡Gracias!